¿Cuál es la circunstancia que nos afecta a la sociedad civil, a las empresas, a las universidades, a los medios de comunicación, a los ciudadanos en general? A todos nos está afectando y a diferencia de otros desastres y epidemias que hemos vivido, esto nos afecta a todos a nivel global al mismo tiempo. El ser resiliente tiene que ver con esa capacidad que tenemos de afrontar una situación de choque como la que estamos viviendo ahora, el poder recuperar la normalidad y garantizar la continuidad del negocio, de la operación y además el poder tener esas competencias y esas conductas resilientes que incluyen la adaptación, la absorción y el poder generar una cultura que nos permita estar siempre echados para adelante, empoderando a los otros, etc. La sociedad sí es capaz de trabajar, sí es capaz de tener una vida diaria, pero de otra manera que antes no le era exigida y que en este momento tenemos que sacar nuestras mayores fortalezas como seres humanos, tenemos que tener esa resistencia ante estas situaciones adversas y sobre todo algo muy importante, tener una capacidad para el aislamiento. Por supuesto que hay varias áreas de oportunidad, si nosotros no sabemos usar la tecnología, si tenemos una computadora que no es capaz de conectarse con el vecino que requiere nuestro apoyo, pues es una tecnología subutilizada. Desde luego aquí el gran reto es que no todo el país tiene la capacidad para tener algo en donde conectarse, hay gente que sigue utilizando las computadoras de la esquina y rentando un internet a duras penas en ocasiones. Creo que ahora lo más importante, el foco está siendo la responsabilidad social personal, es decir, las personas hoy en día más que nunca debemos ser socialmente responsables, debemos de mantener nuestras medidas de higiene. Creo que son grandes retos que creo yo que los debemos de ver como grandes oportunidades. Es un muy buen momento para hacer repensamiento. Ahora que estamos en este aislamiento social, creo que sería muy interesante que aprovecháramos esta oportunidad para tener metamorfosis personales y empresariales. Estamos ante un proceso de cambio que debemos, obviamente, entender, adaptarnos, pero también absorber y ser muy disciplinados en aprender de las lecciones. La sociedad civil, obviamente, está, como todos, insisto, directamente siendo muy impactada por esta pandemia. Pero al mismo tiempo he visto, como siempre también, esa sociedad civil que está saliendo, que está siendo solidaria y que está enfrentando esta pandemia de formas muy distintas, pero siempre muy echados para adelante, viendo cómo mejorar, obviamente, personalmente, pero sobre todo ayudar. Y creo que la fortaleza es, insisto, hacer cadenas de valor, pero con esos valores humanos de ayuda, de que somos entidades sociales y que necesitamos, pues, el cambio que nos hace sentir, nos hace vibrar en este momento para poder brincar a una nueva vida después de que pasen estos tres, cuatro meses. Yo estoy cierto que la vida ya cambió y que se van a generar muchas redes de apoyo entre toda la población. Y, pues, tendremos que, como bien dices, ser muy resilientes, volvernos a construir y tratar de ver simplemente un periodo en que se dio esta pausa presencial. Pero, sobre todo, yo creo que lo más importante es rescatar los aprendizajes que tengamos de esta pausa presencial, de esta modalidad en línea. Cada uno tenemos una expertise, cada uno tenemos una trinchera en la que nos toca, cada uno tenemos talentos distintos y tenemos que poner esos expertices y esos talentos al servicio del otro, pero de manera colaborativa, con una visión común, con un propósito claro de hacia dónde vamos todos juntos.